Hoy es 14 de marzo, se cumple un aniversario también de la Fundación del Estornudo. Es el Día de la Prensa en Cuba, en homenaje a la fundación del periódico Patria, fundado por José Martí. Y estamos también celebrando, son casi las 5 de la mañana, la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, después de una larga campaña por su liberación, que estuvo protagonizada por muchos intelectuales, activistas, artistas, curadores, personas tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Hay un carro aquí ahora que nos va a mover un poco. Pero aquí estamos, seguimos la pelea. Sí, pero aquí no se va a cortar nada. Entonces, queremos primero que Luis Manuel nos cuente cómo se siente ahora, rodeado de tanta gente y celebrando su libertad. No, primero todavía estoy en shock, porque indiscutiblemente la experiencia de estar en una cárcel, sea la que sea, es traumante. Pero realmente estoy feliz. Realmente estoy feliz y llevo como 4 o 5 horas en la calle y los cuentos que me han llegado más. Encontrarte con que tienes 20 o 30 amigos que te están apoyando y que vienen y que toda esa energía te hace sentirte feliz. Te hace sentirte feliz por dos razones. Una, que no estás solo y que todo lo que uno ha hecho no es en vano. Y dos, porque hay una Cuba que está cambiando y hay una Cuba que promete serás diferente. ¿Y cómo fue esa experiencia en la cárcel? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la viviste? Es una experiencia única. Una experiencia única y que marca tu vida. Hay un antiguo después a la hora de estar en una prisión cubana o la que sea. Creo que no solamente cubana. Fueron 12 días, 13 días. Pero no deja de ser lo importante. Imagínate a la gente que se han echado 20 años. Injustamente. Sobre todo la palabra injusto es lo más importante. Porque como tú tienes la conciencia de que lo que tú hiciste, bueno, comediste un delito y estás ahí, bueno. Pero como tú tienes la conciencia de que tú simplemente estás haciendo algo por Cuba. Porque el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos, el futuro contemporáneo, sea por más libertad. El futuro de ellos mismos, que son los que te reprimen, también sea por más libertad. Eso te hace sentirte mal cuando te limitan tu total libertad de movimiento, tu total libertad de poder compartir con tus amigos, de poder compartir con la gente que tú quieres. Y ahí empiezas a vivir particularidades como la libertad. La libertad que tú tienes cada una de las personas que están ahí, el 120 personas en un espacio reducido a 50 metros, tiene un 5% de libertad, de un 100%. Y la vida y la historia de cómo yo me apropio de un porciento tuyo y un porciento del otro para yo ser un 7% libre, es traumático. Y ahí ya se pierde el buenos días, se pierde el buenas tardes, se pierde el permiso, se pierde el gracia. Imagínate tú poder regalarle un paquete de galletas al otro. Imagínate tú poder, no sé, hacer un gesto de bondad por otro. Eso no existe, eso existe, claro. Pero en una dimensión donde hay una violencia de subsistencia total. ¿Y cómo sobreviviste ahí? No sé, o sea, tú has pasado por varias detenciones antes, pero creo, tengo entendido que no como esta ninguna que has llegado a una prisión. No, realmente el principio es que te cortan el pelo. De momento tú eres un tipo que ama tu pelo, te gusta tu pelo rizo. Y alguien decide cortártelo sin tu permiso, violentando tu espacio físico. Fueron 12 días realmente. Te sigo diciendo, 12 días comparado con alguien que sufrió 20 años, 10, 5, 1 año de prisión. Yo voy a partir de una experiencia personal. Yo, como te repito una vez más, soy un negro del cerro que conozco el lenguaje del pueblo, el lenguaje del grado. Y de momento tú entras en toda esa dinámica con toda una energía positiva, con toda una energía de amistades, con toda una energía del mundo del arte, con toda una energía de gente que hay bondad, que hay prestancia entre uno y el otro. Que uno brinde una cerveza al otro sin ningún tipo de pensamiento más allá. Y llegas a una realidad donde un paquete de galletas es libertad. Donde un minuto de hablar con tu familia a un minuto es libertad. O sea, cuando tú en la calle puedes hablar el tiempo que tú quieras, más allá o más acá. Entonces, sufres verdaderamente esa energía, esa energía negativa que yo le llamo negativa porque uno está acostumbrado a la realidad. Esa energía que fluye dentro de 120 hombres, hombres todos, hombres que no tienen celso durante un mes, hombres que hablan con su familia tres minutos, hombres que quieren robarle un poquito de tiempo al otro para poder beneficiarse de ellos, o hombres que uno tiene galletas y el otro no, o hombres que a las nuevas noches tienen hambre y tienen que esperar otro día por la mañana para poder alimentarse. Entonces, todas esas realidades me generan un sentimiento que hoy por hoy todavía yo no necesito, creo que dos, tres días, cuatro, cinco días para generar una especie de, no catarsis, sino una especie de conclusión de lo que siento a partir de todas esas experiencias. Por suerte fueron 12 días, vamos a seguir trabajando, a seguir haciendo arte libre, por una realidad libre, por un mundo libre, por una Cuba libre, y esperemos a ver qué más hacemos en el futuro. ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo fue la noticia de que te liberaron? Nada, sorpresiva, como nos cogió de sorpresa todo, y eso es algo importante también porque sorpresa, se unieron alrededor de como 20 amigos, estamos aquí, periodistas, activistas, amigos, artistas. Nos reunimos, uno verdaderamente no sabe cuánto la gente te quiere, cuánto la gente te admira, cuánto, cuán importante es el trabajo de uno hasta estas situaciones relativamente extremas. Yo creo que hay realidades más extremas que esta, pero la noticia fue de sorpresa. De momento tú estabas preparado para pasarte un mes, un año, seis meses, porque tú cuando entras, no ahora, desde el primer momento que te metes en un calabozo, tú piensas que vas a estar seis meses, un año, veinte años, cinco años, porque los delitos en Cuba de simplemente tener un flag catente contra la revolución, como dicen ellos, te pones a echar diez años o pena de muerte. Y tú cuando entras a esos niveles de Estado, sobre todo en este que era el extremo, que me pelaron, que me metieron en una cárcel ya real. ¿Con uniformes? Con uniformes de preso, vestido de gris, gente de preso, que ahí, con el tema del coronavirus, con ver 120 personas que ahí puede entrar uno y hay 120 enfermos, con el tema de que cualquier cosa puede pasar ahí, una, no sé, una relleta, una bronca, una fajazón, y ahí tú también se ve el herido también. O que la seguridad del Estado mande a que alguien te haga algo, tú vives con todo eso en tu ser, y un día, 12 días, a los 12 días te dicen, te vas. Y ahí tratan de negociar contigo porque la calle, tienes amigos que están respondiendo, amigos que... Amigos que se cansan de que vivir en un país donde, por simplemente escribir un periodista, o simplemente un artista decir lo que piensa, como piensa, por el pro Cuba, por el futuro de Cuba libre, te cueste 12 días en una prisión. Cuando tú no has cometido ningún delito, simplemente quieres trabajar por Cuba libre y trabajar porque Cuba sea un país próspero y... y que la gente se sienta bien. Y entonces fue totalmente sorpresivo, te dijeron te vas y ya. Sí, te vas y ya, te vas y ya, de hecho... Y las causas quedan todavía, no te han informado sobre eso. Yo le pregunté a la seguridad del Estado y ellos evadieron constantemente... Inclusive usan también como herramientas estas sensibles, como emocionales, de que oye, la realidad cubana, con el coronavirus, necesitamos como que todo esto pase, que no se haga esto leña del árbol caído, o de lo máximo. Leña del árbol caído, vamos a tratar como de salir de esto todos juntos, usar el propio discurso sistémico. Y ahí cuando empiezas a preguntar por tus propios derechos, te dicen, sí, pero espérate, no es mal. Entonces tú entras a un espacio alegal, donde una vez más los amigos, la gente que se sienta conectada contigo, la gente que se sienta conectada con tu obra y con las cosas que uno exige, que al final lo que exige es lo que mismo que exigen todos los cubanos. Simplemente el arte hace que sea un poco más visible, hace que ellos tengan que soltarte. Pero para ellos tú eres un número más, tú eres un individuo más. Y esto demostró, eso que me soltaron de momento más, la imagen de esa gente de la Seguridad del Estado, Teniente Coronel, hablando, me demostró que Cuba está cambiando. Y que nosotros, 50, 60, 20, 30 periodistas, artistas, activistas, tenemos fuerza. Y eso creo que es lo más alentador de que me soltaran a mí. Es que mañana te meten a ti, Mónica, pasado, pueden meter a quien sea. Que yo personalmente estoy comprometido con cada uno de los cubanos que esté luchando por la libertad de Cuba. Y esté luchando por la libertad tanto personal como de todos nosotros. Entonces yo creo que eso es lo más positivo o lo positivo de que me soltaran hoy. Que fue porque todos ustedes, todos ustedes, los amigos de Cuba, los que están dentro, que están fuera, se conectaron en esa energía de basta ya de abuso o basta ya de que tú puedas meter a alguien preso, puedas censurar una película, censurar un texto sin que te cueste nada. Y que todo el mundo quiera hacer algo por Cuba, la contemporaneidad, para mí es el mejor regalo. Estamos pendientes entonces ahora a que te den una respuesta sobre las causas y los delitos que te pusieron, ¿no? ¿En qué terminan? Sí, yo necesito hablar con el abogado porque ahora mismo se han violado un montón de... A nivel legal, el sistema judicial cubano es muy ridículo. Porque una medida cautelar, me meten preso, me vuelven a aceptar, juicio o no juicio, que si va a ser un juicio sumario, que si unas causas que son mentiras, que si sí, que si no. Entonces a nivel legal yo no puedo responderte. Pero mañana ellos pueden construir otra causa. Mañana me ponen un poco de marihuana en el bolsillo y me dicen que entonces yo soy el traficante de marihuana. O pasado... Pueden construir cualquier cosa con eso mismo de daño, son mentiras. Estamos en un sistema donde ellos tienen el control de todo, de todo el imaginario, tienen el control de la televisión, todo, tienen el control de todo. Y mañana vienen y te dicen, mira, no sé, violaste una niña. O tienes marihuana en el bolsillo, o le diste a un policía, y el policía viene y te dice, tú sí me diste, pero el policía sabe que si no lo dice el niño, lo van a matar de la escuela. Entonces tú eres víctima de todo ese imaginario, de toda esa ficción totalitaria, que es que desde que amanece, te dicen que comes, quién tú eres, qué televisión ves, qué televisión... Y todo es en dirección de su economía, de su estructura. Entonces, ante eso, ¿qué te puedo decir yo? Que esa medida cautelar, estoy en la calle, del 5% tengo un 10% de libertad, del 100%. Y veremos, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. El futuro inmediato va a ser de seguir trabajando en el arte, de seguir trabajando por un arte libre, por un arte que aporta a la realidad cubana de todos. Porque mi arte lo tengo en función, mi arte, mi vida, mi ser. Yo, Luis Manuel Alcántara, estoy comprometido con la libertad, con el cubano y con el humano. Muchas gracias, Luisma. Estamos conectados, familia.